¡Es momento de ponerle sabor al galdo, señores! ¡Vámonos bailando, que le ayuda, dice! ¿Cómo dice con sabor? ¡Ándale para la comitiva organizadora! ¡Para la comitiva organizadora! ¡Échale fili! ¡Aaah! ¡Estamos calentando la máquina! ¡Bienvenido, buena noche! ¡Échale sabor! ¡Échale carisma! ¡Mira cómo bailan las luces! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Échale! 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 ¡Sorido! ¡B-b-b-b-b-b-baron rojo! ¡Tocale bonito, Lucho! ¡ Lake changing! ¡La presencia indiscutible! ¡Lucho perrucho! ¡Sorido! ¡B-b-b-b-b-b-baron rojo! Y no echa la bandota En la ciudad de la montaña ¡Valen la música! ¡Dejen de bailar! ¡Legó el coloso! ¡Sombrío Colibrí! ¡Acaba de llegar! Y se viene a reportar ¡Ese pinche junior! ¡100%! ¡Échale picaplón! ¡Vámonos bailando, riquis! ¡Tambores! ¡Salud, carnalito! ¡Salud! ¡Ahí está el fondo! ¡Hasta el fondo, güey! ¡Y la cumbia de mi tierra! ¡Ajá! ¡Ahí está para la bandota del Centro Federal! ¡Esa noche! ¡Y la gente de Toluquita la Bella! ¿Cómo dice? ¡Ahí está! ¡Provecho, carnalito! ¡Buenas noches, San Pedro! ¡Buenas noches, San Pedro! ¡Signepeque! ¡2015! ¡Mire qué sabor! ¡Estamos iniciando bailar! ¡Buenas noches! ¡Feliz sábado de gloria! ¡Ajá! ¡Para mis compadres! ¡Daya de las Maromas! ¡La organización R! ¡Ay, para el camello! ¡Para mi compadre, Leo! ¡Como dice! ¡Y para el ajeto, el varón rojo! ¡Ándale, Yulis! ¡Llena capuchero, eh! ¡Ahí está, para el caballo y el pocho! ¡Esa noche! ¡No te me acerques así, chiquinene! ¡Dáseme a la greñuda, carnal! ¿No quieres tonayas? ¡Oye, mira qué sabor! ¡Vámonos, Riquis! ¡Tócale bonito, balón! ¡Tócale bonito! Se va Agoniza Se acaba, se acaba Se va Esta palabatota que saca enfrente Y Trenton Ayans Se va Se va Oh my god Para un rojo En donde esta la palabatota Que nos viene acompañando De allá de Agua Bendita Levante la mano por favor Si señor La palabatota de Tenancinco Que ya se encuentra presente Levante la mano Tremendisimo gelasio Y si pidió permiso Le pidió permiso a mami ¿Verdad? Quientos Oye ¿Cómo quedamos En el clásico joven? ¿Cómo quedamos? Ya me erito ¿Otra vez? 1-0 1-0 ¿En dónde está la gente Que le va a la América? Las poderosísimas Huilas de allá de Coapa ¿Verdad? Nada más uno Nada más uno Le metieron ¿Eh? Bueno pues Ni hablar a la gente Que le va al Cruz Azul ¿En dónde está la gente Que le va al Cruz Azul? Levante la mano Que no les dé pena Chegaos Y ya tenemos un saludo Para Cristian Para Edgar Edi Para Rubén Para Rubén Para Ara Y el local Minas Álvaro Obregón La gente del Distrito Federal Que nos viene acompañando El grito de la gente Más escandalosa del distrito Sí señores Necesitan más llenas ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Vamos sí caballeros Vamos a continuar Estamos en la primera participación De Don Lucho Perrucho Sí señor Vamos a trabajar La primera salsa de la noche Para que todo el mundo Se ponga a bailar Y para que todos aquellos Se pregunten Si vienen con una amiga Todavía no es su novia Pero le dan Sus arrimones Si vienen No sé ¿Verdad? Con algún amigo Que también le dan El arrimón Pregúntense por favor Así ¿Qué somos? ¿Qué somos? Tú y yo